Este sistema recibió un montón de títulos. Contiene un catálogo enorme, pero solo unos pocos se posicionaron en el top de ventas. Vamos a descubrir los videojuegos más vendidos de Game Boy. Top 15. Donkey Kong Land 2. Es un videojuego de plataformas lanzado en 1996 y secuela del exitoso Donkey Kong Land. Desarrollado por Rareware y distribuido por Nintendo, fue mejorado para el Super Game Boy con diferentes tonos de color, añadiendo también un borde de bananas de 16 bits en los bordes de la pantalla del televisor. A pesar de tener el mismo escenario global, Donkey Kong Land 2 tiene una historia distinta a la de su predecesor de Super Nintendo. De acuerdo al manual, una erupción volcánica devolvió la anteriormente hundida isla Cocodrilo, devuelta a la superficie del océano. Así, Carrul termina secuestrando una vez más a Donkey Kong. Este videojuego cosechó la cifra de 2.350.000 unidades vendidas. Top 14. Kirby Dream Land 2. Es un videojuego de plataformas desarrollado por HAL Laboratory y distribuido por Nintendo para Game Boy. La trama sigue las aventuras de Kirby, un entrañable ciudadano de Dream Land de color rosado. En esta aventura, los puentes arcoiris que conectan las diversas islas de esta tierra han sido robados por un mal conocido como Dark Matter, quien habiendo poseído al rey de Dede tiene como objetivo conquistar Dream Land. Este videojuego cosechó la cifra de 2.360.000 unidades vendidas. Top 13. Donkey Kong Es un juego de plataformas que también contiene elementos de puzles, desarrollado en 1994 para sistema de videojuegos portátil Game Boy. Al igual que en el original de arcade y en la versión de NES, el jugador toma el control de Mario y debe rescatar a Pauline. Donkey Kong Jr. también hace una aparición en el juego en algunos niveles, ayudando a su padre a obstaculizar el progreso de Mario. Este videojuego cosechó la cifra de 3.070.000 unidades vendidas. Top 12. Yoshi Conocido como Mario y Yoshi en la región SPAL, es un videojuego de lógica desarrollado por Game Freak y publicado por Nintendo. En Yoshi, el jugador tiene la tarea de eliminar a los monstruos del campo de juego en pantalla. Los monstruos caen desde la parte superior de la pantalla para construir pilas verticales. El jugador debe evitar que una pila crezca demasiado y salga del campo de juego. Este videojuego cosechó la cifra de 3.120.000 unidades vendidas. Top 11. F1 Race. Es un videojuego de carreras publicado para Family Computer en noviembre de 1984 en Japón. En 1990 se lanzó en Japón una versión para Game Boy que aparecería al año siguiente en América del Norte y Europa. Dicha versión incluía un adaptador que permitía la participación de hasta 4 jugadores. Este videojuego cosechó la cifra de 3.410.000 unidades vendidas. Top 10. The Legend of Zelda Link's Awakening. Es un videojuego de acción aventura desarrollado y publicado por Nintendo para la videoconsola portátil Game Boy. Fue lanzado en junio de 1993 en Japón, el 1 de agosto de 1993 en Norteamérica y el 1 de diciembre de 1993 en Europa. Link's Awakening es uno de los pocos juegos de Zelda que no tiene lugar en la tierra ficticia de Hyrule. No aparece la princesa Zelda, aunque se menciona una vez. No se muestra la reliquia llamada Trifuerza y que no se enfrenta al principal antagonista de la serie, Ganon. Este videojuego cosechó la cifra de 3.830.000 unidades vendidas. Top 9. Donkey Kong Land. Es un videojuego de plataformas desarrollado por Rari y publicado por Nintendo para la Game Boy en 1995. Condensa la jugabilidad de desplazamiento lateral del juego de Super Nintendo, Donkey Kong Country. Como versión portátil del juego Donkey Kong Country de 1994, de Super Nintendo, Donkey Kong Land presenta una jugabilidad similar. Es un videojuego de plataformas de desplazamiento lateral en el que el jugador controla al gorila Donkey Kong y a su sobrino Diddy Kong a través de 30 niveles. Donkey es más fuerte, mientras que Diddy es más rápido y puede cambiar a ellos a voluntad. Este videojuego cosechó la cifra de 3.910.000 unidades vendidas. Top 8. Kirby Dream Land. Es un videojuego de la videoconsola portátil Game Boy, desarrollado por HAL Laboratory. Fue el primer juego de la serie de Kirby. El rey de Diddy, el rey codicioso de Dream Land, roba toda la comida de sus ciudadanos y las estrellas mágicas que estos usan para obtenerla. Un día Kirby, uno de los residentes de Dream Land, decide salir a recuperar las estrellas y la comida. Entonces Kirby debe pasar por 4 niveles que se encuentran en un campo, en un castillo, en unas islas y en el cielo para después llegar al monte de Diddy, donde se encuentran el rey de Diddy y su castillo, y derrotarlo en el ring. Este videojuego cosechó la cifra de 5.130.000 unidades vendidas. Top 7. Wario Land, Super Mario Land 3. Este videojuego lanzado para Game Boy en 1994, comienza justo después del final de Super Mario Land 2, Six Golden Coins y cuenta con un tema notablemente diferente de casi todas las demás franquicias de Nintendo. Siendo el primer juego de Nintendo cuyo personaje principal es decididamente codicioso y egoísta. Aquí no hay princesas a las que salvar ni un mundo en peligro, sino un personaje llamado Wario cuyo único objetivo consiste en ganar tanto dinero como sea posible para comprar su propio castillo y poner celoso a Mario. Este videojuego cosechó la cifra de 5.190.000 unidades vendidas. Top 6. Doctor Mario. Es un videojuego de lógica desarrollado por Nintendo publicado en el año 1990. Se trata de un juego similar en apariencia al Puyo Puyo, en el que el fontanero de Nintendo se hace pasar por Doctor, dejando caer píldoras en el campo de juego. El jugador debe alinear las píldoras para conseguir derrotar a uno o más virus dependiendo de la alineación y de sus colores. Este videojuego cosechó la cifra de 5.340.000 unidades vendidas. Top 5. Super Mario Land 2. Six Golden Coins. Es un videojuego desarrollado por Nintendo para la videoconsola portátil Game Boy en 1992. Tiene lugar inmediatamente después del primer Super Mario Land, donde Wario también quiere tener un castillo para él solo, y para ello ha lanzado un hechizo sobre todo Super Mario Land mientras Mario estuvo afuera. El territorio ahora es apodado Wario Land, y todos sus habitantes piensan que Wario ya es su líder, mientras que Mario es el enemigo principal. Wario se esconde en el antiguo castillo de Mario. El sello mágico que Wario colocó en la entrada del castillo solo se puede deshacer recogiendo seis monedas de oro, que están protegidas por los secuaces de Wario en varios lugares de Mario Land. Este videojuego cosechó la cifra de 11.180.000 unidades vendidas. Top 4. Pokémon Amarillo. Es la tercera edición de los primeros videojuegos de Pokémon del género RPG para Game Boy. Es muy similar a Pokémon Rojo y Azul. Fue lanzado el 12 de septiembre de 1998 en Japón, y conocido como Pocket Monsters, Pikachu. El mapeado, sistema de juego, argumento, historias y aventuras son idénticas a Rojo y Azul. Hay un total de 151 Pokémon. Aún así, en Pokémon Amarillo, hay Pokémon que no aparecen en esta versión y solo se pueden obtener 137. Para los 13 que faltan, hay que intercambiar con Rojo y Azul, utilizando el cable Link. Este videojuego cosechó la cifra de 14.640.000 unidades vendidas. Top 3. Super Mario Land. Es un videojuego de plataformas de desplazamiento lateral de 1989 desarrollado y publicado por Nintendo, como un juego de lanzamiento para su consola de juegos portátil, Game Boy. Es el primer juego de plataformas de Mario que se lanzó para una consola portátil. En una jugabilidad similar a la de Super Mario Bros. de 1985, pero redimensionada para la pantalla del dispositivo más pequeño, el jugador hace avanzar a Mario hasta el final de 12 niveles moviéndose hacia la derecha y saltando entre plataformas para evitar enemigos y trampas. A diferencia de los otros juegos de Mario, Super Mario Land está ambientado en Sarasaland, un nuevo entorno representado en líneas de arte, y Mario persigue a la princesa Daisy debutante. El juego tiene dos niveles de disparos al estilo Gradius. Este videojuego cosechó la cifra de 23.100.000 unidades vendidas. Top 2. Pokémon Rojo y Azul. Son dos videojuegos de rol desarrollados por Game Freak y publicados por Nintendo para su consola portátil Game Boy. Son las primeras entregas de la serie de videojuegos de la franquicia Pokémon. Los videojuegos fueron lanzados a la venta por primera vez en Japón durante 1996 y en Estados Unidos, Europa y Australia casi tres años después. El jugador controla al protagonista desde una perspectiva aérea y recorre la región ficticia de Kanto para dominar las batallas Pokémon. El objetivo principal del juego es convertirse en el campeón de Kanto, al derrotar a los cuatro mejores entrenadores Pokémon de la región, la Elite Four. Otro objetivo es completar la Pokédex, una enciclopedia que se encuentra dentro del juego, mediante la obtención de las 151 especies Pokémon disponibles. Este videojuego cosechó la cifra de 31.380.000 unidades vendidas. Top 1. Tetris. Es un videojuego de puzle lanzado para el Game Boy en 1989. Es una versión portátil del Tetris original desarrollado por Alexei Pazitnov y se incluyó en los lanzamientos norteamericanos y europeos del Game Boy. Fue el primer juego en ser compatible con el Game Link Cable, un accesorio que permite conectar dos Game Boy para propósitos multijugador. La versión de Tetris para Game Boy se juega de manera idéntica a las versiones de otras plataformas. Una secuencia semi-aleatoria de tetriminos que caen en el campo de juego. Tiene 10 bloques de ancho por 18 bloques de alto en la versión de Game Boy. El objetivo del juego es manipular estas tetradas, moviéndolas a los lados y girándolas en unidades de 90 grados, con el objetivo de crear una línea horizontal de bloques sin espacios. Este videojuego cosechó la cifra de 35.000.000 unidades vendidas. Gracias por pasar el tiempo con nosotros, descubriendo los videojuegos más vendidos del legado más legendario del mundo de los videojuegos. Déjanos en los comentarios que videojuego de este top tuviste en las manos. ¿Cuál fue el que más disfrutaste? ¿Y por qué? Os leemos. No te olvides de compartir este video con tus amigos jugones. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!